En Mi Rollo es el Rock, ahora mismo, ahora mismo, vamos a pasar de Mi Rollo es el Rock, Joel, Pietro Prats, Fetiche 13, nuestro rollo va a ser el rap ahora mismo, ¿no? Aquí estamos intentando poner la chaqueta rockera y rapper a la vez. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Un acústico? A ver, está también Nacho, que yo hacía tiempo que no te veía, Nacho. Yo creo que desde unas barracas he tenido que quitar el móvil para buscar un teléfono y ahora os enfoco así al analógico y puedo poner al pirata, pirata el del gorro lo conocíais, ¿no? Es un clasicazo, ¿eh? Bueno, un clasicazo, porque venís aquí a tocarme un par de temas en acústico de rap, ¿cómo es eso? Bueno, la verdad, ahí a hacer un poco el punky, porque nos pides cosas raras ahí. Pues ya está, es que esto es mi rollo, es el rock. Mira, si hemos mezclado a Ángel, los apátrida. Mira, en medio de la entrevista, ¿sabes quién son derbi motoretas, burrito cachimba? He oído a través tuyo, a través tuyo. Hemos llamado a los chichos, y luego de Ángel usa patria, que hacen transmetal y ahora rap. Esto es un paraíso, como decía aquel de callejeros. Bueno, que nos vais a interpretar ahora en directo. A ver, aquí tenemos el tema de Veritas como a Punx, que es una de las primeras canciones que hicimos y tal, y luego una sorpresilla más, ¿no? Veremos por ahí. Vamos a ver cómo nos portamos ahí. Ya te daré yo sorpresillas, ya. Venga, tres, dos, uno, ya. Yeah, això és Veritas como a Punx. A millor... ...y potser no hi ha demà. Sé que és massa curta i jo no vull pensar. Aquí no té un duro. Floten com el surotiu, mai els cau un puro. I després el dolent és el moro o el xarnego. Volen Pablo Hassel al talego. Aquí al país l'enemic és la CUP, que molta gent fa servir com escut. Mentre la moto ens venen, quan s'ofenen s'hi cremen, contenidors han acabat per estimar l'opresor. I jo sé d'altres motius que mereixen més repulsa. Manipulació d'informació, la clau d'aquesta convulsa. La mentida que han televisat, que t'han de repetir l'acabat sent la veritat. Veritats com a Punx, per aquella gent que no obre els ulls. Veritats com a Punx són. Veritats com a Punx són. Veritats com a Punx, per aquella gent que no obre els ulls. Veritats com a Punx són. Veritats com a Punx són. Mi rollo es el rock con el pae. Avui no paga les gae. Em transformo en un esprai. Amb totes les ganes de fer el jolai. Amb tots vosaltres i el pirata al davant. Seguint la cosa com pot seguir. Si aquí davant, doncs, ens estan gravant. S'ha de demanar el DNI per entrar aquí o no. Estan agafant el micròfon i diuen que no. Les veritats són com a Punx. Jo del barri Fortuny, mesclem el que sigui aquí mateix a cops de puny. Toma! Tres políticos contando mentiras, o bueno, contando verdades sobre Cataluña, tú. Vitas sobre España. Y Toni Mejías, al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sobre Europa. Sorpresas, sorpresas. Soy la Isabel Gemio del metal, del rock, del rap, de todo. ¿Cómo estás, Toni? Muy bien, muy bien. Aquí en casa he llegado hace un ratillo que me ha puesto a estudiar ahora a mi edad, pero muy bien. Encanto de hablar con vosotros y de dar esta sorpresilla. Esta sorpresilla que vamos, que no la has dudado ni un ápice, ¿eh? Qué guay. Hombre, hay que participar y más ahí con alguien con el que da gusto estar, con el que le da mucho amor a su música y que vamos a encantar de participar, echarla un rato. Pues bueno, Toni Mejías de los chicos del maíz y Riot Propaganda, porque para el 25 aniversario en enero, pues vas a volver a ser de Riot. No, 25, tampoco tanto. El 25 no, el 15, el 15. El 25 lo cumpliréis, el 15, el 15. El 25, pero eso será bueno. Pero sí, sí, ahí nos juntaremos un tiempo después para hacer nada, unas poquillas canciones y tal, para celebrar los años que llevamos ya con los chicos. Y joder, muy guay, la verdad que yo juntarme con banda siempre es un gustazo actuar y más cuando son gente, gente fabulosa con la que hemos compartido muchas carreteras y mucha vida. Bueno, oye, contadle algo, hombre, salúdalo, salúdalo. Muy contento. El Toni es nombre de bien, que además de estudiar de mayor otra vez, ahora está aquí conectando en Tarragona. Qué guay, Toni, muchas gracias, Bonic. No, hombre, joder, un placer charlar contigo, aunque sea por teléfono y habrá ocasiones de vernos cara a cara. Pero vosotros os habéis visto cara a cara o esta colaboración se cerró por WhatsApp, por teléfono, liada, de liada. No, no, nos hemos puesto cara y nos hemos disfrazado juntos aquí de política. Anda, está todo hecho. Y a la próxima era una boda, dijimos, pero... Nos hemos puesto americana, corbata y todo el uno al otro y eso sí, abajo con pantalón de cándalo, no sé qué que llevamos. Eso es lo que no se ve en el vídeo. Luego, bueno, salís ahí como vestidos de persona. Sí, bueno, yo a mí es que me dijo, él me dijo, te tienes que poner americana y corbata y yo de eso le digo que sí, luego la canción me daba más igual, yo era un poco por ir vestido. Y bueno, Toni, ¿qué te iba a decir? Bueno, nos vamos a poner serios en este libro que tengo en mis manos y que la gente está viendo por Twitch ahora mismo, Hambre, Historia frente al espejo. Te desnudas tanto que a mí me da cosica preguntarte cosas sobre él e incluso me sabe mal spoilear a la gente, pero sí te debo dar las gracias. Gracias por... Bueno, mi caso personal, te lo decía por teléfono. Yo después del confinamiento empecé a adelgazar, a hacer muchísimo deporte y cogí una obsesión con caminar, con coger pesas y tal, que ya estaba pasando al plano de la alimentación y fue caer hambre en mis manos y dije, Marcos, come un poquito de todo. Sí, es un poco difícil, es esa línea delgada que no sabes cuándo la cruzas, de hacer algo saludable, de hacer algo que te sienta bien, de hacer algo que te gusta, que se convierta en obsesión y problema. Es muy difícil verla y es muy difícil enterarte cuando la sobrepasas y bueno, pues un poco el libro era para saber si alguien ayudaba de un modo u otro, pues a lo mejor a no caer o al menos no caer tan hondo como me pasó a mí. Te ha ayudado de verdad, de corazón, que me alegra mucho que cuando a mí la gente me dice que le ha ayudado de un modo u otro, pues ya siento que ha valido la pena todo este camino. Sí, sí. Bueno, el libro vale mucho la pena y además siendo pues una figura pública que gusta a tantos y tantos jóvenes y no tan jóvenes, es un gran bien social el que haces con este libro. ¿Cómo lo ves tú, Joel? Yo ya le comenté, tío, que es un acto de valentía y de generosidad. Por mi parte, un poco más añadir, porque hay mucho sufrimiento y es eso, ¿no? Que de algún modo es tan íntimo que da cosita decir nada más que gracias al Tony. No, pues eso, al final ya que me ha tocado toda esta movida, pues intentar, yo que sé, también como periodista y como, bueno, por este altavoz que me genera y que me otorga la música, pues intentar hacer algo, aportar ahí mi granito de arena, pues bueno, al menos una historia en primera persona, pero si ayuda, pues bienvenido sea. Pues bueno, ayuda y mucho. Y oye, ¿qué os iba a decir? Que ahora van a cantar un temazo. Nos hace currar más, ¿eh? Van a cantar un temazo, les digo, veníos a hacer un acústico y van a cantar este patria, va a cantar todas sus partes. Porque los raperos tenéis ese error, no puedes cantar las del Tony. Los raperos, un grupo tributo a los chicos del maíz no existiría jamás. No, los raperos, los raperos, eso sí que es, vamos, una ley no escrita, que tú cantas tus trozos y nada, nada de que te escriba otro lo tuyo. Eso, vamos, eso es de toyaco, ¿no? Una palabra ya está en desuso, pero que viene bien para definir esto. Sería raro, sería raro. Sí, sí. Ya he contado, he spoilereado que aún así mi hijo pequeño es fan del cacho de Tony, para ver la canción de los tres, Tony es el... Oye, puede hacer el cacho por teléfono, ¿no? No, no, y por eso, hombre, esto ya sería un poco bizarro, ¿eh? Pero aún así me decía, me decía ahora el pai, Tony, dice, pongo el temantero, ¿no? Digo, sí, sí, ponlo, que si no me, bueno, me quita la custodia y encima me va a carete. Oye, ¿qué te iba a decir, Tony? Cerramos ya el programa con el tema, con la interpretación en acústico, ¿la alargáis hasta el punto de los cinco minutos o no? Hago, si quieres escribo otra versión y hago un tercer patria. Silvia, muchas gracias, muchas gracias, guapa. La semana que viene estamos en el Mi Rollo es el rock número seis, Pirata, el del gorro, Tony Mejías, muchas gracias por estar al otro lado del teléfono. Gracias, Tony. Nacho, a la guitarra, Joel, Fetiche 13, a la voz en este acústico final, hasta dentro de siete días aquí, en Tarragona Radio y en Twitch, en .tv barra el rock es mi rollo. ¡Fetiche! ¡Vámonos! Patria, l'invent del ric, especial dedicació, mi rotllo es el rock. Buena gente por aquí. Un, dos, tres, sí. Yeah. Listen up. Saps d'on som o no? Diu. Yeah. Això és Catalunya, l'última colònia, on vas a presó per cantar una cançó, però surts a Polònia. Això és Catalunya, una tràgica comèdia, senyoria amb l'Avènia, un de cada tres nens viu a la misèria. Això és Catalunya, eh, vota una altra vegada la casta de sempre que pacta Madrid i s'amaga darrere d'aquella estelada. Canta l'està que et deixa l'estacada, no et met la queixa a la seva jugada. Diu, apreteu, feu bé d'apretar, però no és a l'alçada ni a la barricada, la sanitat privatitzada i la pasta per la concertada. La gent confiava en la seva jugada i es queda amb les ganes, igual que arrimades. Criminal no és qui es manifesta, és qui causa que hi hagi protestes. Manipula, especula amb la vida, quan roba no mira, què importa la resta? Criminal és qui porta la porra i que amaga la pasta a Andorra. Criminal és aquell tribunal que s'eleu d'un estat colonial que s'ensorra. Tres segles sense la regna es posen la regna, surten indemnes, deixebles d'aquella febre perquè el feixisme mai el condemnen. Catalunya, camino descalç, i com tu no puc fer un pas en falç, bon cop de falç, defensa la terra, encara que perdéssim la guerra. Encara que perdéssim la guerra. Especial dedicació, mi rotllo és el rock, pae, Nacho, pirata, Toni Mejías, Vita, Tribade, fetitxa tretja us la porta, va? Segona part, va? Això és Catalunya, un camp de batalla, on no hi ha democràcia fora de la llei, l'embatafa de l'òdia de la palla. Això és Catalunya, una vella conquesta, patrimoni preuat, un domini guanyat és sagrat, el trofeu d'una gesta. Això és Catalunya, una peça de caça, un ostatge, un heretge, una imatge que cal censurar perquè és una amenaça. Això és Catalunya, veu que a tot preu hi ha qui vol silenciar, de renunciar a l'imperi caduc i denunciar al verduc que prepara una nova croada. Això és Catalunya, un poble prohibit, condemnat a l'oblit, un taranà que no agrada al cacic, el de quins anys del nit, això és Catalunya. Immobilisme, el somni s'allunya, la promesa que s'escriu amb la ploma l'esborra, la mateixa mà que l'empunya. Especial dedicació, doncs, els farsants que es estan jugant sempre a la mateixa carta, eternament, el truc de màgia, en bucle, pensant que som subnormals o alguna cosa semblant. Un puto invent del ric, ho diem amb els idiomes que faci falta. La pròxima versió, amb noruec, d'acord? Fucking patria, fuck us! Pow!